Esta ley 20.680 es una ley vigente desde el año 1974. Es ley vigente porque está corroborado por el decreto 722 del año 99, es una ley vigente porque está ratificado por el digesto jurídico de la ley 26.939, es una ley vigente porque tiene dictamen del Procurador del Tesoro en el año 2007 y es una ley vigente porque tiene un fallo de la Corte Suprema de Justicia que así lo amerita. En consecuencia, lo que promueve el Poder Ejecutivo es precisamente mecanismos de atenuación respecto a su aplicación. Esto es, contemplaba sanciones de tipo penal y se excluye por sanciones de carácter pecuniaria. Esto es multa. Y en ese contexto también se excluyen los mecanismos de intervención de las empresas y mecanismos expropiatorios. Y en ese contexto lo que nosotros observamos de grupos opositores, tanto empresarios como de partidos políticos, alianzas o frentes electorales, es pretender invalidar la aplicación de la norma desde una perspectiva de visión negativa respecto a desestímulos al empleo y a la inversión. Muy por el contrario, lo que nosotros sostenemos es que la República Argentina tiene 4.500 grandes empresas, cerca de 750.000 pequeñas y medianas empresas. Y nosotros tenemos un eslabón muy débil en la cadena, esto es el productor pequeño y mediano y el consumidor. Entonces entendemos claramente que existe una apropiación del excedente que genera concentración económica y que impide al productor un precio compensatorio y al consumidor la disponibilidad de un bien en condiciones óptimas y satisfactorias. Consiguientemente, lo que este proyecto pretende es precisamente que una pequeña y mediana empresa tenga acceso a un mercado transparente en donde la existencia de grupos concentrados no debilite su posición, que pueda producir, vender más productos. Por lo tanto, nosotros creemos objetivamente que esta es una herramienta que va a generar más inversión y más empleo, porque la mayor inversión y el mayor empleo en el país se da precisamente a través de la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa de pueblos y localidades del interior, de nuestras provincias, que implica precisamente producir desde sandía, zapallo, bienes industriales básicos, hacia la comercialización en distintos mercados. Y por supuesto, nosotros creemos que esta es la base para garantizar transparencia y lograr definitivamente defender al consumidor, porque los 40 millones de argentinos somos consumidores, pero la mejor manera de defender al consumidor es defendiendo al productor, es aquel que pueda producir un bien o un servicio de buena calidad en un mercado transparente. Y cuando hay concentración económica y apropiación del excedente por parte de los grupos concentrados, en definitiva no hay transparencia y en definitiva se conspira contra el funcionamiento del sistema económico.